El operativo de la noche que nadie duerme por parte de las brigadas del sector salud se encuentra listo para brindar la atención necesaria a la ciudadanía que acudirá este 14 de agosto a la ciudad de Huamantla, mencionó Alejandro Garrido Calva, coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala. El Centro Regulador va a enviar tres ambulancias, dos específicamente ubicadas en el centro de la ciudad, una más en Huamantla. Estamos calculando alrededor de 12 elementos que estaremos ahí brindando atención pie-tierra de manera conjunta con Cruz Roja. Garrido Calva añadió que para la Huamantlada, debido a las características del evento, se dispondrá de más de 30 unidades listas para atender cualquier emergencia, además del puesto de mando ubicado en el Hospital IMSS-Bienestar de Huamantla. Para el operativo de Huamantla, como les comentaba, tenemos cinco unidades de terapia intensiva, tenemos las dos salas de choque móvil que van a estar en la zona, tenemos también unidades que van a estar en hospital, todo el equipo que se está manejando es el equipo de mayor capacitación, el personal que tenemos más capacitado, para que los pacientes más graves puedan empezar a ser resueltos desde las unidades. Asimismo, el enlace que tenemos con el helicóptero, que va a estar listo si se llega a requerir algo. De acuerdo a la experiencia de ediciones anteriores, se busca tener la mayor cobertura de atención. Vamos a hacer la colocación de salas de móvil choque, parte del CRUM, que son las inflables que hemos tenido por ahí en algunos eventos, con el objetivo de que si hay un paciente muy grave, muy crítico, que hasta su movilización sea un riesgo, pues podamos empezar la atención directamente en la zona y empezar a resolverles. Además se contará con el apoyo del cirujano especialista en lesiones taurinas Zamora Lomelín, unidades de Aguascalientes de Puebla-Zuma, que se unen al operativo con el objetivo de tener una amplia cobertura y fuerza en terapia intensiva que brinde soporte a la Cruz Roja y sus 20 unidades. Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar situaciones de riesgo, además de no consumir bebidas embriagantes, respetar las medidas de higiene y tomar las debidas precauciones. Con información de Edith López, Ahora Noticias.